Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente de esta ocasión Como ven el día de hoy jueves salieron mejoras de nuevo, osea que voy a tratar en mi cuenta principal Estoy en la cuenta ahorita de Edu, para mirar mejoras, vamos a ver si por aquí están las mejoras Para hacer sobres de icono y traerles varios sobres de icono en un video Aquí están, están muy bien las mejoras, aunque obviamente ahorita ya no pueden salir como antes Tantas jugar cartas especiales, pero siguen estando bien para hacerte SBCs Y pues, y también para volver de E, y salir sobre de Totsmas 90, que ni vale la pena traer la solución Porque pide 30 de química, gente de media 82, háganlo con cosas que tengan en el club Vale la pena hacerlo 100% porque vale como 25 mil monedas, está regalado hacerlo Simplemente tendré que comprar si acaso el IF o algo así, pero está muy fácil hacerlo Vamos a calentar con esta mejorita de más 81, vamos a abrir 3 sobres de más 90 el día de hoy Vamos a abrir este, el de su carita, si me cuenta principal, a ver que nos toca Vamos a ver, este es más 81, no tiene límite a panel en la de más 81, ni camina Pero igual pueden salir cosas muy interesantes en estas, eh Y ya en la media, o sea, vas formando medias así, y eso te sirve para hacer SBCs La verdad, estas mejoras están muy bien Yo recomiendo hacerlas, están baratas la verdad Así que no está de más Y vamos a ver este de segundo En la de 82, 88 si es más difícil que caminen No pueden salir medias más 85 y así, está bien 83 Y pues bueno, vamos con el sobreinteresante Todos más de media 90, no es repetible este, no es repetible Así que vayan a hacerlo, a ver que le sale Vamos a abrirlo, a ver que nos toca Aquí más de 90 está bien Al igual y también hay Mario Morray que tiene más de media 90 Mario de la liga china y tal Depende, vamos a ver la nacionalidad ¿Holandés? ¿Puede ser? No, ¿qué es esto? Bueno, no está mal, Frankie de Jong Entonces, ¿en qué está en mi cabeza? Frankie de Jong está brutal Espectacularmente bien Es casi como el toti, o sea, está brutal esta carta Brutal, primer sobre y salió 10 de 10, yo diría 9 de 10, nada más Porque puede ser este Messi o algo así, 9 de 10 Así que vamos a su carita a ver que le toca a él Ahora estamos en la cuenta de caritas Vamos a abrir el segundo Al final van a ser 4 Vamos a abrir ahorita también la cuenta de Alexis Después de este Así que vamos a ver su carita, es que le toca Tienen que recompensarnos en todas las cuentas Porque ayer Lo que salió en En las cuentas, en las recompensas Tremendo F Tremendo F Uf, ¿no me ha llamado Matic? Matic, ¿qué estoy diciendo? Kostik No, Kostik es F Yo lo reconsideraría F porque no es una carta Sabre, la verdad, o sea Parece una carta Sí, F, la verdad Para mí es F Y pues vamos a la cuenta de Alexis A ver qué le toca Ok gente, ya estamos en el tercer sobre Vamos a ver qué toca en este Tiene 185 mil monedas 180 monedas, perdón Le gastó todo haciendo este sobre Así que tiene que tener suerte Ella siempre recompensa a los pobres Esto vamos a ver Esperamos que sea una buena nacionalidad Bien holandés Holandés es bueno Uy, medio izquierdo Proms Proms No es sorprendente O sea, no es carísimo Pero es una cartaza espectacular Es muy buena carta, la verdad Yo ya lo probé Y llegué a Elite con Proms Ya saben que Con la Air Divis llegué a Elite Así que Está muy bien La verdad, ya sabe Revulsivo de titular Es una cartaza O sea, van Todos muy buenos de 3 Así que vamos a ver el cuarto A ver qué nos sale Cuarto sobre de Totsmas 90 Este es mi cuenta secundaria Vamos a abrir 5 al final Vamos a abrir también Mi cuenta principal Que es Maratón de packs de Totsmas 90 Vamos a ver qué nos toca en este Tots Esperamos tocar algo bueno en mis cuentas Porque las recompensas de la semana pasada Bueno, de esta semana fueron Eh Subieron también Las van a ver al rato Que la suba Tampoco se suba en Super F Pero No, este Tots Super F Es Super F a Web Es Super F Creo que está claro que es Super F Vamos a ver a mi cuenta principal A ver qué toca Y esperamos que salga algo mejor que esto Último pack de Totsmas 90 Es en mi cuenta principal Vamos a ver qué toca Esperemos que toque algo bueno Dejen suerte gente Y pues bueno Dejen su like Comenten en sus comentarios Para estar viendo más videos No olviden en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Que pues Vamos a darle Y esperemos Esperemos Toque algo bastante Bastante top No olviden dejar su like En este video gente Antes que Que nos salga aquí El Messi Ok Lo importante es la nacionalidad Ahí vamos a ver si es bueno Brasileño Ok Uy no Ya es F Este F Uy más F de lo que pensaba Es más F de lo que pensaba No Puse el Fernandinho Y nos toca este tremendo F Justo a media 90 No En mis cuentas los nerfearon horrible Los mejores fueron en la cuenta de los subs Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima Chau Chau